El martes 24 de enero la agrupación recibió una notificación del Consejo Nacional de la Persona Joven con fecha del 20 de enero de que tienen que desalojar las instalaciones en 15 días hábiles. El asunto no es nuevo para la Asociación Casa de la Juventud, pues entre paredes hace años se rumoraba de que esto podría pasar, pero es hasta este mes que se recibe una notificación. Por ello, tras analizarlo, la Junta Erectiva con sus abogados, se tomó la decisión de elevar el asunto al Tribunal Contencioso Administrativo. Después de analizarlo junto con nuestro equipo legal, la Junta Erectiva ha decidido que vamos a presentar un proceso contencioso administrativo para apelar en primera instancia el acto del desalojo y después demostrar que el fondo del asunto no tiene validez, siendo que existe un convenio que está vigente y que vamos a hacer valer. Sobre el convenio, en la Junta Erectiva afirman que sí se lo facilitaron al Consejo de la Persona Joven. Además, consideran que esta institución lo debería tener. Tengo que decir que hay una inconsistencia en la información que el señor viceministro da. Nosotros efectivamente le hicimos llegar por correo electrónico el convenio, el documento de la Contraloría y una extensa respuesta. Don Ricardo, pues, incluso la red nos respondió mediante un oficio en el cual nos solicita que tiene que ser certificado por un notario público. Nosotros efectivamente no certificamos el documento porque no es nuestra responsabilidad certificarlo, es responsabilidad de la administración activa más bien tener el documento en los archivos, puesto que es un convenio que se firma en varios tantos para diferentes archivos. La Casa de la Juventud lo ha mantenido durante ya 20 y resto de años y pues el Consejo de la Persona Joven actualmente no lo tenía. Nosotros se lo hicimos llegar, pero sin embargo no lo aceptaron como válido y esto es lo que deriva a toda esta situación. En la asociación dicen estar preparados para cualquier cosa. En realidad la Casa de la Juventud está preparada para cualquier escenario actualmente. Gracias a Dios hemos logrado lograr una posición sólida y ser una institución, una organización bastante consolidada a nivel local y nacional. Sin embargo, siempre seguimos con el proyecto de que este terreno le sea devuelto a la juventud de Pérez Celedón, tal y como ya lo dijimos en otras ocasiones, fue el espíritu de la donación de la municipalidad y para ese efecto incluso ya se convocó de nuevo, se presentó a la corriente legislativa un proyecto nuevamente para lograr el traspaso. Asimismo, dejan claro que mientras se da el proceso, los servicios de la Casa de la Juventud siguen con normalidad. Gracias. Gracias.